En la guerra del 14 al 18 el abuelo marchó a Ibar por la crisis y allí Aitá trabajó en la fábrica de armas y se afilió a la UGT y al Partido Socialista. O sea que eso ya mucho antes de la República incluso, ¿no? Sí, se afilió el año 1920. O sea, antes de la dictadura del primo de Rivera. O sea, vamos a decir que entraron en contacto en Ibar con el socialismo. Sí, según sus creencias era el mejor partido para defender al obrero. Con 18 años, ¿no? Por los cálculos que dio. Sí, 18 años. ¿Y qué contaba en esos primeros momentos cuando se afilió al PSOE? Pues esos primeros momentos con 18 años. ¿Te contó algo en especial? Pues él se afilió pensando que la UGT y el PSOE iban a salvar al obrero.